En mi casa no se tira ni una sola botella, las reciclo todas. Seguro que a ti te pasa lo mismo. El primer paso será pintar la botella con gesso. Si no tienes gesso te dejaré al final del vídeo un enlace a cómo hacer el gesso. El gesso es una imprimación acrílica que va a preparar el cristal para que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre él. Esta servilleta la compré en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Para el trabajo voy a cortar un cuarto de servilleta y voy a quitar las dos capas blancas que lleva detrás. Para cortar los bordes y que el corte no me quede uniforme voy a humedecer la zona donde quiero cortar y la voy a ir rasgando con los dedos. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Para el siguiente paso vamos a utilizar cuerda de trapillo. Esto en España se llama así, pero esto es tela de camiseta o tela elástica que venden en rollos. Si no tienes de este tipo de tela, pues coge una camiseta y le corta unas tiras u otro tipo de tela, incluso que no sea elástica. Vamos a ir enrollando la tela, haciendo pliegues y pegándola en todo el borde del decoupage y alrededor de la botella. ¡Gracias! 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 Ya tengo toda la botella cubierta con tela menos la parte que hemos hecho el decoupage, esa no la he cubierto con tela. Y ahora el siguiente paso será cubrir toda la tela con una mezcla de cola blanca y agua, dos partes de agua y una de cola. Lo mezclamos muy bien y con esa mezcla vamos a pintar toda la tela. Después la dejaremos secar. Ya se ha secado la cola y la tela se ha quedado dura. He cubierto también la parte donde hicimos el decoupage con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se me manche con la pintura que voy a utilizar para pintar la tela. Con pintura chalk o pintura a la tiza color negro voy a pintar toda la tela que cubre la botella. Asegúrate muy bien de pintar todos los rincones y recovecos de la tela para que no quede ningún espacio sin pintar. Todo tiene que quedar negro. Cuando la capa de pintura negra haya secado, vamos a pintar sobre ella con el color azul. Usaremos pintura acrílica. Y vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar muy poco el pincel, muy poquito, y descargar la pintura e ir pintando superficialmente, sin meter el pincel en la ranura. Simplemente muy poca pintura y muy muy esparcida. Así nos quedará la parte superficial, digamos, pintada de azul. Las rendijas quedarán en color negro. Una vez seca la pintura azul, vamos a aplicar con la misma técnica del pincel seco una capa de pintura plata. Lo haremos de la misma forma, con poca pintura y muy esparcida. Cuando la pintura acrílica haya secado, vamos a aplicar una capa de barniz mate, sobre todo a la superficie de la botella, en el decoupage y en la parte donde está la tela. Como toque final, vamos a adornar la botella con una llave antigua y un trozo de cuerda. Lo pegaremos en la parte de arriba con silicona caliente. Y ya tenemos nuestra botella terminada. Espero que te haya gustado y si es así, no olvides darme un like. Suscríbete si no lo has hecho. Y nada más, yo me despido. Nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete si no lo has hecho.